Saludos cordiales de parte del oso.com en Mezcaweccc y también en el canal de live hoy nos encontramos con los tramos de mamaguana acá en esta isla caribeña mamaguana de aquí de república americana tiene timacres, Marabelipe, Capalgo, Hugo, Huancic, Caderillas, Maraguetas, Canela, Clavo Dulce, eso sirve para los riñones, para sangre y como tiene un gran disesual a la gente de México, un saludo mi cariño de parte del oso.com y hasta la próxima